Ella vive igual que una estrella Son sus aires de telenovela Ella quiere algo más para alegrar su vida Para alegrar su vida Y se empeñe en batallas perdidas Macumba, macumba La reina del hogar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, macumba Acecha en la ciudad Deja de soñar la noche que va a ir a Macumba Ella busca las altas esferas Ese amigo que muera por ella Ella quemó su vida entre copas y risas Entre copas y risas Con políticos, suques y artistas Macumba, macumba La reina del hogar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, macumba Acecha en la ciudad Deja de soñar la noche que va a ir a Macumba Esa es mi cumbia Con Maki Ella busca las altas esferas Ese amigo que muera por ella Ese amigo que muera por ella Y ella quemó su vida entre copas y risas Entre copas y risas Con políticos, suques y artistas Macumba, macumba La reina del hogar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, macumba Acecha en la ciudad Deja de soñar la noche que va a ir a Macumba Macumba, macumba La reina del hogar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, macumba Acecha en la ciudad Deja de soñar la noche que va a ir a Macumba Macumba, macumba No puede vivir sin dejar de bailar No puede vivir sin dejar de bailar Gracias por ver el video